¿Sabes qué es el COVID-19? Es una enfermedad nueva que se descubrió hace unos meses. Los científicos le nombraron COVID-19. Esta enfermedad puede hacernos sentir mal, dándonos fiebre, tos y haciéndonos sentir cansados y tener otros síntomas. Incluso podríamos necesitar ir al hospital. Existen personas que se enferman más fácil. Los adultos mayores, las personas con asma y problemas de la presión pueden tener síntomas mucho más fuertes. Alejarte de la gente hace menos probable que te contagies y le pases la enfermedad a otras personas. Es por esto que en los últimos meses hemos visto muchos cambios en nuestras vidas. Debemos salir de forma responsable. Esto sirve para protegernos a nuestros amigos, familiares e incluso a personas que no conocemos. Mamá, ¿cuándo podré volver a ver a mis amigos? Por ahora vamos a tener que esperar, mi amor. Por lo que es importante portarnos lo mejor que podamos. Estudiando, jugando y siguiendo las reglas que nos ayudan a estar saludables. Recordando lavarnos las manos adecuadamente, manteniendo distancia física de personas que no viven con nosotros y usando mascarillas cuando salimos de casa. Así podemos ayudar a Costa Rica a salir adelante. Para volver a ver a nuestros amigos y amigas y hacer todas las cosas que nos gustan. Para protegerte de la COVID-19 desde el Ministerio de Salud te recomendamos los siguientes cuidados cuando utilices el gimnasio. Podés utilizar mascarillas especiales para realizar actividad física. Asegurate que hayan limpiado las máquinas antes de utilizarlas. Procura que el paño para secarte el sudor no sea el mismo que usas para manipular las máquinas. Y recordá siempre mantener la distancia de las demás personas, usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. Cuidémonos. La pandemia de COVID-19 está cobrando vidas en Costa Rica y alrededor del mundo. Todos y todas debemos cuidarnos, pero tienes que cuidarte aún más si vos o algún ser querido presentan factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, asma, tabaquismo o enfermedades pulmonares crónicas. Quedate en casa, seguí los protocolos de higiene y distanciamiento y utiliza mascarilla o careta. Continúa con tu tratamiento, seguí las indicaciones de tu médico y consulta en caso de presentar algún síntoma sospechoso. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Juntos y juntas saldremos de la pandemia. Todos y todas estamos enfrentando una lucha contra el COVID-19. Costa Rica Unida puede lograrlo. Y para lograrlo es también importante cuidar nuestra salud mental y emocional. En estos días de estar en casa, no se olvide de sus sentimientos y sus emociones. Por eso queremos darle 10 consejos para llevar mejor lo que estamos viviendo. Cuídese, así podrá apoyar y dar soporte a otros. Está en nuestras manos el cuidado de nuestra gente y de toda la comunidad. Manténgase activo, haga rutinas de ejercicio en casa, mueva los muebles y mueva su cuerpo. Busque esas cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Pintar, tejer, leer. Hágalo por placer. Descubra nuevos pasatiempos, aprenda nuevas cosas, invente, póngase creativo. Hable abiertamente de sus sentimientos. Está bien sentirse triste o preocupado. El distanciamiento físico no implica distanciamiento social. Siempre está en contacto con sus seres queridos. Aproveche y llame a sus abuelos o abuelas. Díganles que les aman y conversen sus dudas. Busque siempre información de confianza. No crea todo lo que ve en televisión e internet. Busque siempre información de fuentes oficiales, como el Ministerio de Salud. Si teletrabaja, establezca un horario y respeto. Busque un lugar apropiado para el momento de trabajar y cuando termine su jornada, dedique tiempo para usted y los suyos. Deje que los niños expresen sus emociones y lo que piensan sobre lo que está sucediendo. Ayúdelos a utilizar las actividades creativas como el juego y el dibujo para hacerlo. Si usted es parte de un equipo de atención primaria, recuerde que su bienestar también es importante. Hidrátese, descanse, coma bien y manténgase en contacto con sus seres queridos. Si necesita apoyo emocional, no dude en llamar al 1322 o al 911. Juntas y juntos podremos vencer al COVID-19. Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien nos conversará sobre la actualización de alertas en cantones del país. La ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, la señora Irene Campos, y la presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, la señora Marcela Guerrero, quienes nos conversarán, junto con don Alex, sobre los lineamientos de apertura de espacios públicos. Les recordamos el sitio presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas. Para consultar las medidas de restricción, operación, países permitidos, lista de requisitos turísticos y alerta en los distintos cantones. Repetimos, presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas. A continuación, observaremos el reporte epidemiológico para este martes por parte de la directora general de la salud, la doctora Priscila Herrera. Buenas tardes. Al 27 de octubre, el país registra un total de 862 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 247 son por nexo epidemiológico y 615 son por laboratorio, para un total de 105,322 casos confirmados. Se contabilizan 64,406 personas recuperadas. 498 personas se encuentran hospitalizadas. De estas, 195 se encuentran en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad que va de los 1 a los 93 años. Para hoy se reportan 17 lamentables fallecimientos, 7 hombres y 10 mujeres, con un rango de edad que va de los 47 a los 90 años. En total, se contabilizan 1,329 defunciones relacionadas con COVID-19. Muchas gracias a la directora general de la salud, la doctora Priscila Herrera, por el reporte ofrecido. A continuación, escucharemos al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, con la actualización de alertas en cantones. Muy buenas tardes, don Alex. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes, doña Irene Campos, ministra de Vivienda. Buenas tardes, doña Marcela Guerrero, presidenta de el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Y buenas tardes a las personas que siguen esta transmisión. Para esta fecha, 27 de octubre, y a partir de mañana, 28 de octubre, se anuncian los siguientes cambios de alertas. Antes yo quisiera hacer, como es usual, un reconocimiento a todas las autoridades locales, comités municipales de emergencia, alcaldes, alcaldesas, intendentes y los grupos comunitarios que han venido trabajando en los diferentes territorios y observamos cambios positivos en algunas comunidades, en la implementación de las medidas, en comercio, en actividades. Asimismo, también el uso de protección personal. Pues habrán otros territorios donde se presentan algunos brotes específicos y también rápidamente las autoridades locales avanzan en la aplicación de las medidas y todo ello en aras de salvaguardar la vida y disminuir los contagios. Los cambios de alerta para esta semana incluyen, igual que la semana anterior, 20 cantones que se mantienen en alerta naranja, 62 cantones se mantienen en alerta amarilla. Hay cuatro distritos que se mantienen en alerta amarilla, aunque pertenecen a cantones que están en alerta naranja, esto por las condiciones geográficas, distancia y las características en el desarrollo de la, en la transmisión del virus. Tres distritos de Punta Arena se mantienen en alerta naranja y los voy a anunciar más adelante y el resto del cantón pues se mantienen en alerta amarilla. Para esta semana cinco cantones pasan de la alerta naranja a la condición de alerta amarilla. Estos cantones son La Unión, Heredia, Santa Bárbara, San Pablo y La Cruz. De los cinco cantones en esta semana y para la semana 44 y 45, únicamente San Pablo presenta la alerta temprana por vigilancia sindrómica, específicamente en el distrito de San Pablo. Asimismo, de los cantones que pasan a la alerta amarilla, únicamente La Cruz mantiene pendiente la autoevaluación, la tercera autoevaluación que corresponde al periodo que va entre el 15 y el 30 de octubre. Asimismo, de alerta amarilla a alerta naranja por sus condiciones epidemiológicas y lo que siempre mencionamos que es el índice de riesgo cantonal, que son las variables epidemiológicas con las que se evalúa la evolución de los casos en cada cantón. Tenemos cinco cantones también que pasan a de alerta amarilla a alerta naranja. Estos cantones son Goicoechea, Naranjo, Cantón de Flores, Liberia y Santa Cruz. De estos cantones para esta semana presentan alerta por vigilancia sindrómica, Goicoechea, Naranjo y Flores. Los distritos que presentan un aumento de casos de consultas por fiebre y tos en el Goicoechea son Calle Blancos, Guadalupe, Ipiz, Mata de Plátano y Burral. Asimismo, en Liberia, Liberia, Distrito de Liberia y Mayorga. Y en Santa Cruz de Guanacaste, el Distrito de Cartagena y de Empate. En alerta naranja se mantienen 20 cantones que los voy a mencionar según la provincia. En la provincia de San José, San José, Santa Ana, Alajuelita, Desamparados, salvo los distritos de Frailes y San Cristóbal. Asimismo, el cantón de Goicoechea que ingresa esta semana a la condición de alerta naranja. En Alajuela se mantienen Alajuela, salvo el Distrito de Sarapiquí, San Carlos y Naranjo, que se incorpora esta semana a la lista de cantones en alerta naranja. En Cartago se mantiene Oriamuno, en Heredia, San Isidro, Belén y Flores, que también se integra esta semana a esta lista. En Punta Arenas, los distritos de Centro, Barranca y Chacarita se mantienen en alerta naranja, igual que el roble de Punta Arenas. Asimismo, el cantón de Montes de Oro y el cantón de Garavito. En Guanacaste, en alerta naranja, se mantienen Liberia y Santa Cruz, que se incorporan esta semana. Y en Limón, se mantienen en Limón, Matina y Talamanca. También voy a mencionar, al igual que lo hice la semana anterior, en la vigilancia por síntomas de fiebre y tos, lo que llamamos la vigilancia sindrómica que desarrolla la Caja Costarricense de Seguro Social, se mantienen 54 cantones que tienen distritos bajo esa condición, es decir, tres más que la semana anterior y 146 distritos. Aquí tenemos un aumento importante de 42 distritos que se suman a esa alerta temprana por vigilancia sindrómica respecto de la semana anterior, que teníamos únicamente 104. Pueden consultar, las autoridades locales pueden consultar el detalle de estos distritos en alerta temprana por vigilancia sindrómica en el sitio presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas. En relación con el modelo de gestión compartida, estamos en el periodo de la tercera evaluación, donde tenemos 67 cantones que han reportado su tercera evaluación. De estos 59 cantones están por encima del 80 por ciento en la implementación del Plan Cantonal de Prevención por COVID, siete cantones entre 60 y 79 y un cantón reporta una implementación menor al 60 por ciento. recordemos que la disponibilidad de este Plan Cantonal de Prevención por COVID es lo que nos permite habilitar ciertas actividades en cada uno de los territorios. Hemos visto en la aplicación de este modelo grandes avances en el empoderamiento de las autoridades municipales y las organizaciones comunitarias, lo cual nos llena de satisfacción. Un trabajo que hemos venido desarrollando desde la Mesa de Gestión Municipal con la participación activa de las instancias que agrupan a las diferentes corporaciones municipales bajo el liderazgo del IFAM y con la participación del Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Emergencia, DINADECO y también del Ministerio de Vivienda en los temas que tienen que ver con los espacios públicos. Únicamente mencionar que para el mes de noviembre vamos a tener unos pequeños cambios en el modelo de revisión de alertas que las estaremos desarrollando cada dos semanas. Esto nos va a permitir estabilizar muchísimo más el comportamiento epidemiológico a la hora de que se evalúan las alertas y la autoevaluación del plan cantonal de prevención por COVID se va a desarrollar de manera mensual. Esto ante las sugerencias que múltiples autoridades municipales e institucionales en los comités de emergencia nos han hecho en relación con los periodos de evaluación y la poca disponibilidad de tiempo que tienen para poder reportar los avances. Finalmente, yo como suelo hacerlo, quiero reiterar el llamado a la prevención. Estamos trabajando bajo el modelo Costa Rica trabaja y se cuida y eso nos ha permitido que cada territorio, cada cantón, cada comunidad pueda también ser vigilante del cumplimiento de las medidas de prevención y esa es la forma en la cual podemos avanzar en la reactivación económica en la apertura de más espacios. Recordar que las decisiones individuales son las que marcan la diferencia en el manejo que hagamos de esta emergencia. Cada decisión que tomemos puede llevarnos a conjuntar esfuerzos, a enlazar esfuerzos para salir adelante en esta situación de emergencia. Por eso, responsabilicémonos, colaboremos en nuestras comunidades para que juntos y juntas podamos ganar la batalla. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, que como lo indicó anteriormente, pueden visitar el sitio presidencia.go.cr, barra inclinada, alertas. El sitio está totalmente actualizado con las medidas de restricción, operación, países permitidos, lista de requisitos para las personas turistas y las alertas en los distintos cantones. A continuación, le cedemos la palabra a la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, doña Irene Campos, y a la presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, la señora Marcela Guerrero, quien junto a don Alexander nos conversarán sobre los lineamientos de apertura de espacios públicos. Muy buenas tardes a ambas. Muy buenas tardes. Un saludo a la ministra de Vivienda, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, a todos los que están en sintonía. El gobierno de la República anuncia la publicación por parte del Ministerio de Salud del lineamiento de apertura de espacios públicos al aire libre con y sin cerramiento perimental para actividades recreativas y actividades físicas. Esta es una herramienta que pretende habilitar o crear condiciones habilitantes en función de los administradores de espacios públicos. Este no es un lineamiento de acatamiento obligatorio ni de aplicación inmediata. El Ministerio de Salud hace la publicación para avanzar de forma ordenada en las condiciones con las que el administrador de espacios públicos, estamos hablando de municipalidades, de asociaciones de desarrollo, de quienes administran desde el ICODER espacios públicos, puedan hacer las valoraciones pertinentes en función de capacidades. Esto está aparejado y ya lo va a explicar tanto la ministra de Vivienda como el presidente de la Comisión de Emergencias de algunas condiciones. ¿Cuáles? Las condiciones son, número uno, que tenga un protocolo sectorial. Número dos, que esté asociado al modelo de gestión compartida, Costa Rica trabaja y se cuida y obviamente a el plan COVID, de prevención de COVID, así como el rol que tienen los comités municipales de emergencia. Pero un factor que es absolutamente importante en esta condición son los recursos humanos y financieros de los administradores de espacios públicos. Señalar que solamente municipalidades están administrando más de seis mil espacios. Esto indica que la apertura de aquellas personas responsables o administradores de espacios públicos tiene que darse de forma gradual, si es para tránsito, si tiene condiciones para horarios restringidos, si es posible incluso establecer prioridad para poblaciones vulnerables. Y en esto, como se ha señalado, pedimos la comprensión de la ciudadanía porque los seis mil espacios, más los que tengan las asociaciones de desarrollo, más los que tengan el ICODER, no pueden abrirse de forma inmediata. Y ahí le pido a la ministra de Vivienda que nos oriente sobre cuáles espacios son los que es posible abrir. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a Marcela Guerrero, presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Muy buenas tardes a Alexander Solís, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias. Y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Quisiera que se pusiera la presentación en donde específicamente vemos cuáles son los espacios públicos que se incluyen. Incluimos los parques recreativos como espacios que se abren, los parques urbanos, los parques de calistenia, esos donde algunas personas hacen algún tipo de ejercicio y también los parques que tengan algún cierre perimetral. ¿Cuáles no están incluidos en este proceso? Los parques infantiles aún no se abren, los parques para mascotas tampoco se abren aún y los recintos deportivos no se abren para actividades propiamente en donde hayan deportes de contacto y todos aquellos recintos deportivos específicamente se abrirán con base en el protocolo del Ministerio del Deporte. La siguiente. Tenemos que entonces no están incluidos los espacios públicos al aire libre que tengan cerramiento perimetral diseñados específicamente, como ya lo mencioné, para el deporte. Estos espacios pueden utilizarse según los protocolos del Ministerio del Deporte y como ya mencioné también, pues no se incluyen los parques infantiles. Eso se valorará dependiendo de las condiciones epidemiológicas y las valoraciones que las autoridades de salud emitan. La siguiente. ¿Cuáles son los usos permitidos? Tenemos dentro de los usos permitidos todo lo que es el tránsito, el ejercicio, la recreación dentro de los espacios, siempre y cuando no hayan aglomeraciones. Además, se deben de respetar las burbujas sociales y el distanciamiento entre estas burbujas o entre las personas, que como ya sabemos, es de mínimo 1.8 metros. Se pueden usar, por supuesto, las áreas verdes y el mobiliario urbano, respetando las burbujas y respetando estas distancias. Además, los usos permitidos serán graduales. Poco a poco se irán definiendo esos usos, que también es una decisión de las municipalidades o de quién administra estos espacios públicos. Todas las áreas que estén, aquellas áreas que tengan actividad al aire libre de deportes, como ya se mencionó, pues podrán ser utilizados siempre y cuando la actividad no sea de contacto y además se respete la distancia de 1.8 metros y podrán ser utilizados siempre que exista, si es que fuese específicamente para actividades deportivas, un protocolo emitido por el Ministerio del Deporte. Continuamos entonces con don Alex, quien dará algunas explicaciones adicionales. Muchísimas gracias, doña Irene. Yo quiero reflexionar en un elemento importantísimo y es que en el momento en el que estamos y conforme hemos ido habilitando diferentes espacios, muchas personas se preguntan, bueno, ¿por qué abren tanto y esto va a causar más contagios? Y otras dicen, qué dicha que están abriendo. Quiero retomar lo que dije al final de mi primera intervención en relación con esa responsabilidad individual que tenemos nosotros con las aperturas. Hemos ido identificando los momentos en los que se pueden habilitar ciertas actividades y aquí creo que doña Marcela ha sido contundente en su introducción en relación con que no es una apertura absoluta, inmediata de absolutamente todo, sino que es una apertura gradual bajo ciertas condiciones y ciertos lineamientos. Y también, lo mencionó doña Marcela, según las capacidades que tengan las organizaciones responsables de estos sitios para poder verificar el control, el cumplimiento de los lineamientos de seguridad e higiene. Y también la cuota de responsabilidad que llevamos nosotros en esta tarea, digo nosotros, todas las personas en su, en la aplicación individual de estas medidas. El rol de los comités municipales de emergencia, acá también, en términos de su integración interinstitucional, liderados por la autoridad municipal, con representación de todas las instituciones, la sociedad civil organizada y también el rol de los comités comunales comunales de emergencia es fundamental, porque esta apertura tiene que estar consignada en el plan cantonal de prevención. De modo tal que es posible que abra un espacio y otro todavía no tenga condiciones para ser habilitado, pero esto va a depender de cómo se trabajan con las diferentes comunidades. Y aquí yo también quiero resaltar nuevamente el rol que cumple una comunidad, porque pueden haber muchos, decenas de espacios públicos en un mismo cantón y entonces ahí es donde tenemos que organizarnos. Por eso decimos que las instituciones que forman parte del Comité Municipal de Emergencia deben analizar cada uno de los casos en conjunto con las comunidades para poder recomendar la habilitación de estos sitios bajo una modalidad de apertura gradual y siempre en el marco del modelo Costa Rica trabaja y se cuida. Por eso también tiene que ver con el índice de riesgo cantonal, con el porcentaje de implementación del plan y por supuesto con la fiscalización, la promoción de la aplicación de los lineamientos y protocolos. En ese sentido lo que se ha establecido es que, por ejemplo, los parques urbanos, podemos pasar a las siguientes, si gustan, los parques urbanos van a abrir, podrán ser habilitados, esto de acuerdo a la clasificación que la señora ministra también explicó anteriormente, bajo la condición de un índice de riesgo cantonal menor a dos, es decir, cuando el cantón está en alerta amarilla con o sin el plan cantonal de prevención por COVID. En aquellos cantones que tengan alerta naranja, este parque urbano, este sitio clasificado como parque urbano, podrá habilitar cuando tenga un plan cantonal de prevención por COVID. En lo que concierne al parque recreativo, podrá ser habilitado en cantones en alerta amarilla con o sin plan cantonal de prevención por COVID-19 y en aquellos cantones en alerta naranja que tengan un plan cantonal de prevención por COVID. Entonces, insisto, parques urbanos, parques recreativos en cantones alerta naranja es indispensable que tengan el plan cantonal por COVID implementado en un 80%. Los parques biosaludables y parques de calistenia podrán ser habilitados en cantones con alerta amarilla que tengan un plan cantonal por COVID. No podrán ser habilitados en cantones de alerta naranja, únicamente para cantones de alerta amarilla que tengan un plan implementado de más de un 80%. Esto por cuanto el riesgo en estos sitios se ve incrementado por el tipo de superficies, por la frecuencia de uso y por la variabilidad de personas que van a utilizar estos sitios. Entonces, en esta medida serán las condiciones para que pueda ser incorporado la apertura gradual de estos espacios públicos en los planes cantonales de prevención y por ende pueda ser emitida esa recomendación. Muchas gracias. Señalar que efectivamente, tal y como don Alex lo ha explicado, este lineamiento liderado por el Ministerio de Salud ha tenido un amplio concurso de consulta y trabajo, la red costarricense de actividad física, el ICODER, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Vivienda, las organizaciones vinculadas al régimen municipal, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Asociación Nacional de Alcaldías Intendencias, la Comisión Nacional de Emergencia también y el aporte del despacho de la primera dama han sido fundamentales para lograr una gradualidad en términos de no solamente la forma, sino además la aplicación del lineamiento. El apartado 5 tiene que ver con las reafirmaciones que ya están publicadas por el Ministerio de Salud referidas a evitar el contagio. Eso significa que todos los lineamientos son de acatamiento obligatorio. La apertura tiene que tener conexidad con el lavamiento de manos, el distanciamiento social, la oportunidad de no hacer aglomeraciones. Y el corazón de este lineamiento tiene arraigo en el apartado 6, que yo voy a pedir por favor que pongan la presentación, en virtud de que son las condiciones, como se pueden observar, de quienes administran esos espacios, que es definir horario de funcionamiento, tener la rotulación necesaria, el uso de mascarilla, las condiciones de no tocarse la cara, todo lo que tiene que ver con las demarcaciones de espacio físico de 1.8 metros. Sobre todo en aquellos lugares donde se hace actividad física y resaltar que, como se ha señalado, no se pueden hacer actividades que tengan que ver con deportes de contacto. Son para el uso de aquellas instalaciones como calistenia o biosaludables, donde haya distanciamiento entre las máquinas y si no se tiene que hacer un uso parcial. También señalar que tiene que haber un monitoreo. Cuando hablamos de espacios públicos al aire libre, estamos hablando de, obviamente, los que están vinculados, incluso si están cercados con mallas, pero son espacios al aire libre. Y sobre todo el tema de la infraestructura tiene que tener una desinfección. Siguiente, el vínculo, de este esfuerzo tiene que estar ligado a la ciudadanía. Creo que ya se ha, no vamos a reiterar, pero se ha señalado, si las personas asisten a estos lugares, no pueden repetir, ¿verdad?, de alguna forma, pautas de comportamiento que atenten contra la seguridad del resto de participantes. Incluso se está valorando que existan condiciones en espacios cerrados o con cierre perimetral en donde el personal que atiende al público tenga las condiciones necesarias para que no sean de alguna forma también expuestos al contagio. Y señalar quienes asisten tienen que, obviamente, cumplir todas las disposiciones, incluso actividad física como correr, trotar, andar en bicicleta y caminar, tienen que mantener la distancia y evitar sistemáticamente que la persona que los acompaña no vayan ni generando un paso adelante que le pueda provocar algún nivel de contacto físico. Siguiente. Aquí estaría la ministra con los pasos que siguen. Sí. Bueno, es importante aclarar la apertura de los espacios públicos lleva a un proceso. Inicialmente está en función de un lineamiento. Ese lineamiento fue elaborado básicamente por el Ministerio de Salud, pero también con las diferentes instituciones que ya doña Marcela apuntó. Y voy a aprovechar para dar un agradecimiento a todos los funcionarios y las funcionarias de las diferentes instituciones que participaron y muy particularmente, puesto que represento en este momento al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, a Silvia Valentino Nucci, ingeniera del Ministerio, quien ha participado muy activamente. A partir del lineamiento se debe generar protocolo, un protocolo general que aportará al Ministerio de Vivienda y cada uno de las municipalidades tendrá que diseñar la apertura gradual de sus espacios públicos. En este momento le estamos aportando a las municipalidades el alineamiento para que inicien el trabajo de definir sus protocolos y en aproximadamente un mes o menos, estaremos para el 16 de noviembre, estaremos presentando ya el protocolo a las municipalidades. Aquellas que necesiten tener una guía un poco mayor, pues el Ministerio de Vivienda les estará aportando ese protocolo. Ahí les presentamos el cronograma, pues es un protocolo que también se diseña y se trabaja con las municipalidades, pero la idea es que aquellas que ya quieren iniciar, pues en primera instancia tengan como instrumento el lineamiento que hoy les estamos indicando, a partir de ahí inician su proceso de confección de protocolos específicos cantonales y por supuesto en el momento en que nosotros tengamos el protocolo general, también podrá ser validado por las municipalidades y algunas otras que quisieran tener también otro instrumento adicional que les ayude a definir sus protocolos, el Ministerio de Vivienda lo estará aportando. Entonces, es importante que los siguientes pasos están en función de un protocolo general que estaremos dando del Ministerio de Vivienda y estaremos publicando aproximadamente en fecha 16 de noviembre, pero por supuesto las municipalidades que ya han iniciado su gestión y su búsqueda de apertura, pues entonces tienen como base el lineamiento y en su momento, cuando tengamos el protocolo, lo podrán corroborar y lo podrán cotejar y eventualmente ampliar. Entonces, es importante indicarles para los y las ciudadanas que esto es un proceso de responsabilidad compartida, no solamente por aquellos que administran los espacios públicos, municipalidades o en algunas ocasiones inclusive asociaciones de desarrollo o terceros que administran los espacios públicos, pero también de los y de las ciudadanas, con el respeto y con los lineamientos que ya se han dado muchísimo, como el distanciamiento físico, el lavado de manos, eventualmente si van a utilizar, por ejemplo, un equipo de calistenia que lo puedan limpiar. Entonces, ese es el proceso y esperamos entonces con ello que tanto las municipalidades como los y las ciudadanas se responsabilicen y podamos abrir los espacios públicos. Muchas gracias a los tres jerarcas por el detalle ofrecido. Esta tarde nos contamos con periodistas de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial, así que procederemos a leer las consultas que nos envían los medios regionales. La primera consulta es para don Alexander Solís, la realiza Noticias Fortuna y el colega solicita que se aclare para no generar confusión entre la población y autoridades sobre la alerta naranja en el caso de San Carlos y también indica si la alerta para este cantón de San Carlos es naranja y por qué motivo este cantón está en esa tipo de alerta. Muchísimas gracias. Efectivamente, la condición de alerta naranja es para todo el cantón de San Carlos, incluye todos sus distritos. Esto obedeció a un aumento de casos que se ha presentado aproximadamente hace unas cuatro semanas atrás. Recordemos que iniciamos un brote importante en Pital, mantuvimos la diferenciación de las alertas, particularmente para el distrito de Pital, por aproximadamente dos semanas. Luego también aumentaron los casos en Quesada, en el distrito de Quesada, que es lo que comúnmente se llama, se conoce como el distrito central, y también en Aguasarca. Ya para la semana epidemiológica anterior, ya teníamos una condición prácticamente generalizada con un aumento del índice de riesgo cantonal aplicable a todo el cantón y esa es la razón por la que pasamos ese nivel de alerta. Recordemos que el índice de riesgo cantonal lo que mide es cómo avanza el virus, cómo se comporta y cómo se transmite en cada uno de los territorios y además también cuál es el comportamiento que tiene en las tres últimas semanas epidemiológicas y en razón de eso es que se establece la recomendación de elevar el nivel de alerta. También recordar que ese nivel de alerta está directamente relacionado con el modelo Costa Rica trabaja y se cuida a partir de las resoluciones que ha publicado el Ministerio de Salud y así es como se determina cuáles actividades abren o cierran en estos cantones, pero efectivamente es todo el cantón el que está en alerta naranja. Muchas gracias don Alexander. La siguiente consulta la realiza el medio regional Heredia Hoy y va dirigida para doña Marcela, sin embargo solicita que si doña Irene y don Alexander pueden aportar a la respuesta se los agradecería. En el caso de los parques que tienen áreas infantiles, canchas multiusos y máquinas de ejercicio, se mantienen cerrados para no generar confusiones o se abren unas áreas y otras no. ¿Quién es el responsable de vigilar los protocolos en los parques y áreas públicas y cuál es la sanción por utilizarlos si no están autorizados a abrirse? También si pueden detallar sobre qué sucede con los parques que están administrados por las asociaciones de desarrollo. Muchísimas gracias. Como se ha señalado, el corazón del lineamiento tiene que ver para aquellas instancias que administran los espacios públicos, municipalidades, asociaciones de desarrollo y lo que tiene que vínculo con el ICODER. Aquí lo que tendríamos que señalar es que efectivamente por eso estamos haciendo un llamado de que esto no es de acatamiento inmediato. Quienes administran esos espacios públicos tienen que valorar con lo que ya ha sido explicado, si están en la condición de abrir cada uno de cada una de las definiciones que la ministra ha explicado. Segundo, todo lo que tiene que ver con juegos de niños o espacios, parques infantiles, incluso canchas multiuso, no se pueden usar si tienen, si las personas llegan a hacer contacto físico. Se pueden usar si son personas que llegan a recrearse o hacer actividad física individual o si guardan la distancia de 1,8 metros. Esto significa que evidentemente el administrador del espacio público, sea una asociación de desarrollo o una municipalidad, tiene que tener y por eso hemos señalado la comprensión de la ciudadanía de atender si la municipalidad o la asociación de desarrollo no puede abrirlo todo porque son varios distritos con un número muy significativo de espacios públicos, comprendan, se van a abrir gradualmente aquellos con los que el administrador del espacio público pueda necesariamente atender. Y creo que aquí es muy importante que la observancia de quien administra el espacio pueda tomar las medidas suficientes y necesarias para evitar que la ciudadanía logre solidarizarse y no ante ninguna circunstancia o ante cualquier circunstancia, más bien se evite el contagio. Doña Irene, tal vez quiera precisar. Sí, muy específicamente por la confusión que comenta la persona que hace la pregunta. Por supuesto que le corresponderá al administrador o administradora de ese espacio público definir y delimitar. Si hay un parque, tal cual lo expresa en la pregunta, que tiene una sección de calistenia, una sección para juegos infantiles, pues tendrá que delimitar, que se hace con cintas, tendrá que delimitar el área de juegos infantiles porque esa no se abre aún y sí podrán utilizarse las áreas de calistenia. Entonces, básicamente, lo que se espera entonces es que si es que hay parques que tienen estas condiciones, pues el mismo administrador del parque o del área recreativa delimite las áreas en las cuales sí se puede hacer algún, sí se pueden utilizar los espacios. También dentro del alineamiento se establece rotulación, ¿verdad? Una rotulación importante asociada al lavado de manos, ¿verdad? Las cosas que se han repetido mucho, pero además a usos, si se puede usar, no se puede usar. Entonces, eso también ayudará de forma gráfica a las personas que se acercan a los espacios públicos para saber cuáles áreas están delimitadas para uso y cuáles no. Don Alexander, tal vez quiera precisar también. Gracias. No, tal vez básicamente repetir que la relación que tiene esto con los índices de riesgo cantonal y el modelo de alertas, debemos de considerar esto. Las áreas de calistenia, biosaludables, como lo ha descrito la ministra, sólo podrían habilitarse en cantones con alerta amarilla, en cantones en alerta amarilla con índices de riesgo cantonal menor a dos. Y esto básicamente es por la frecuencia de uso, la cantidad de personas que están tocando la superficie y la probabilidad de que no puedan ser bien desinfectadas entre el uso de una persona y la otra. Sí podrían habilitarse en cantones que estén en alerta naranja, siempre y cuando se tenga un plan de prevención implementado y todos estos aspectos estén contemplados en ese plan, los parques urbanos y los parques recreativos. Muchas gracias a los colegas que participaron de manera remota en la conferencia de prensa. De esta forma damos por concluida esta conferencia, no sin antes recordarles el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas, el sitio totalmente actualizado en el que pueden consultar las medidas de cierre, apertura, operación, lista de requisitos para las personas turistas y países permitidos, así como las alertas en los distintos cantones del país. Le agradecemos la presencia a la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, la señora Irene Campos, al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Alexander Solís, y la presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, la señora Marcela Guerrero. Muchas gracias a ustedes por su sintonía, los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.